Amor 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 Déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien me abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante Ser amigos Ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mi Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser Yo quiero ser tu compañero Yo quiero ser tu compañero Y solo quiero sumarme a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre